¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos al Mundial! Muy buenas noches, buenas noches para todos, gracias por haber venido. Me da mucho gusto presentarles al señor Blas Junta. ¡Otro cómplice! El hombre que le dio el campeonato a San Lorenzo del Magro, 120 goles en su carrera profesional, el Gallego González. ¡Qué grande el Gallego! Una de las figuras más impresionantes del fútbol argentino. Campeón Mundial, subcampeón Mundial, campeón con River, campeón de todo con River, Nery Pumpido. Y el señor Marcelo Gerosa, ex árbitro uruguayo. ¿Qué tal? Señor Gerosa, ¿quiénes pueden ser los candidatos para el Mundial 98? La sorpresa la puede dar Paraguay, impulsado con el mejor arquero del mundo, como es Chilaver, o hicimos. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el señor Gerosa respecto de que Chilaver puede ser la base fundamental de una sorpresa? Yo creo que Chilaver es importantísimo, no solo creo que dentro del campo, sino en un grupo de hombre donde puede guiar a los demás, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que para armar un buen grupo, en principio tenés que tener buena gente trabajando. Y gente que está bien, que pueden ser ganadores, todo lo que uno puede decir, pero que... Sí, pero ganó todo. Ganó todo, pero vos fijate que ya tuvo un montón de problemas con los de Benes. ¿Tuvo problemas o no? Porque acá se habla todo de lo bonito. Son visiones distintas. Me voy a Francia con Mariano Dallalíbera, nuestro enviado especial. Mariano Dallalíbera en Francia, adelante. Buenas tardes, Cherky, estamos desde aquí, transmitiendo en directo, desde Francia. ¿Con quién estás, Mariano? Estoy viendo gente alrededor tuya. Con muchos argentinos, como verás. Te quería comentar también que muy feliz porque hoy es el día de mi cumpleaños. Muy bien. Después de terminar esta nota, nos vamos a festejar con toda esta muchachada argentina. Que ha llegado a este país para alentar a nuestra selección. ¿Y vos cómo llegaste, gordo? Mirá, yo le tengo tanta, pero tanta fe a Argentina que vendí el auto y me vine para la Francia. Muy bien, Cherky, creo que es algo de rescatar. Muy bien, ¿y Pepe? Bueno, yo me lo gané Nico. En el programa de Nico me vengo para la Francia. Yo muy contento. Muy bien, muy bien. Seguimos con el hinchado argentino. Vamos a tener un cantito. Seguramente que tendrán nuevo canto argentino. Uno, dos, tres, va. Porque somos argentinos, porque somos argentinos. Porque somos argentinos, porque somos argentinos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien, la canción. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Se me gustaron, un placer. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Daralibra. Está acá día peor. Sí. Con el último tiempo, nosotros... Mirá dónde está, ¿eh? Está acá en la 9 de julio. Y tratar de estar todos juntos ahora en la ciudad. Brevemente. Es una gran frustración de Uruguay no estar en el Mundial. ¿Y Sanfé? Sí, sin duda. Por lo menos. A mí le van a dar... Yo creo que tendría que dar una oportunidad a Crespo, ¿no? Porque tuvo una lesión y no nos vamos a dejar de lidiar de él, ¿no? Pero por el pensamiento que tiene Daniel, sin lugar a dudas, aquí hay que jugar uno por afuera, otro por adentro, y la última partida lo han jugado ellos. Con respecto de las sorpresas, de las innovaciones, de la chance de Argentina, ya hemos conversado. El primer partido creo que es fundamental. Siempre lo dicen todos los que jugaron mundiales, que ganando el primer partido nos acomodamos bien, ¿no? Así que... Yo creo que pasar el primer partido va a ser importante. ¿El primer partido marca el secreto? Sí. ¿Están bien metidos los arqueores ahí? Muy bien. Creo que con el último partido a lo mejor tiene un poco más de ventaja Burgo en estos momentos. Voy a ir a la tribuna para... Miren ahora. ... abrir opiniones, abrir un poco el debate.